Están amigos bienvenidos a Punto Final. Bueno, ya hay Miss Universo, pero vamos a entrar dentro de los aspectos de la coyuntura noticiosa que nos impactan en el Perú. Vamos a tener revelaciones sobre delatores y delatados en este escándalo Odebrecht y otras instituciones, otras empresas brasileras. Hay nuevos nombres, hay personajes que se entrecruzan. Vamos a tener hoy una entrevista con el Gato Cuba, que es el hijo del viceministro de Comunicaciones que está implicado en el caso Odebrecht y que hoy está fugado. Él quiere explicar sus cuentas y lo va a hacer aquí en Punto Final. Pero antes vamos con un reportaje que nos ha conmovido esta semana. Si yo les digo Robert Muñoz, probablemente muy poca gente conoce ese nombre, pero si les digo Clavito y Suchela, inmediatamente reconocerán que se trata de uno de los directores y cantantes más populares el día de hoy. Esta semana le tocó vivir un drama tremendo. Su novia, 20 años menor que él, murió atropellada, murió en un accidente. Y la verdad, está pasando por un drama tremendo, Clavito. Vamos a hablar de esta historia que nos la presenta Fabricio Escajadillo. Hace poco más de un mes, en diciembre del 2016, Clavito ya lo había decidido. No iba a ocultar más su amor por aquella bailarina 22 años, menos que él con quien el día de este video, grabado con su celular, llegó a Italia a darle a su público un concierto de chicha. El líder del grupo Clavito y Suchela y esta, su joven novia, vivían los días más felices de sus vidas. Ya volvió la moda esta casa. ¡Oh, qué lindo! Van a volver unos italianitos. Entre juegos cariñosos, ella, Grace Laura, y el famoso cantante de chicha, Huanca, recién llegados de Europa, se dan el único beso de ambos registrados en video. Y hoy, Grace Laura, la niña engreída de Clavito, está muerta. Muerta a sus 24 años por un atropello feroz al amanecer del último lunes 23 de enero, en la vía de habitamiento, cuando ella regresaba a su casa tras una reunión. Muerta al bajar de un taxi y cruzar sin ver, dicen algunos. Otros que la quisieron asaltar y que por eso se bajó rápido. Otros que había tomado algunos tragos de más y otros que simplemente estaba apurada. Cualquiera que haya sido la razón, Grace Laura ahora está muerta, ni siquiera a la mitad de la vida que soñaba hacerse con este famoso artista de 46 años, cuya fortuna no puede arreglar esta tragedia. ¿Tú eres fuerte, Clavito? Parezco fuerte, creo, pero no lo soy. Tengo el rostro a veces medio duro, pero creo que el corazón, cada que me he pasado en la vida me he derrumbado. El potro de la cumbia andina hoy está dopado por los tranquilizantes, al borde del abismo sin la mujer que nos cuenta llorando. Le arregló la vida cuando ésta le era insoportable. Sí, pues en vida me cuidaba. Yo creo que desde donde esté también voy a necesitar que me cuide. Quizás más todavía, quizás más. A inicios del 2015, antes de contratar a Grace Laura como bailarina, Robert Muñoz Farfán, Clavito por su pelo algo trinchudo, ex mayor de la policía, le cantaba así a su entonces esposa, Pilar Astucuri, con quien llevaba compartiendo escenarios en la misma orquesta desde hacía cinco años, hasta que ella denunció a Clavito por infidelidad. Y nada, pues lo descubrí, lo descubrí con esta persona que es una policía en actividad. ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, Dios mío, se me cruzaron miles de cosas. ¿Recuerdos que viviste con Clavito? No hacía mucho Clavito o se había casado con ella en una fiesta que fue la envidia de comas y alrededores, con una larga fila de invitados cargando regalos costosos. ¿Verdad o no? Ella ahora lo acusaba de infiel y él a su vez de abandonarlo sin dinero y sin propiedades. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. He buscado una razón para olvidarte. He buscado una razón para odiarte. Y no puedo, porque de pronto mi mente viene, el escándalo mediático empezó. Sin embargo, nada de eso mermó el éxito de las canciones de Clavito. Temas teñidos de sufrimiento, adornados siempre con cerveza, con lágrimas, con letras de amores contrariados que acababan también haciendo sufrir a los fanáticos de El Guaralino. Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza. Mal en el amor, bien en el trabajo. Tratando de dejar atrás la tristeza, Robert Muñoz rehizo su grupo, contratando a figuras conocidas como Alejandra Pascucci o Luigi Carvajal para acompañarlo en su éxito que ya era internacional. Estamos felices porque estamos aquí ya en Santiago de Chile con lo mejor de Clavito y Suchero. Estamos con el gran Robert Muñoz, Robert. Gracias, Grace. Junto con esas dos flamantes contrataciones, una hermosa bailarina de 22 años se sumó al grupo. Grace Laura trabajaba como bailarina en un programa cómico que un día invitó a cantar a Clarito. A mediados del 2015, ese fue el día que este hombre conoció a la que dice fue la mujer de su vida. Yo me había separado de mi ex esposa muy abruptamente, ¿no? Yo sin darme cuenta también ya estaba enamorado. ¿Qué pasó? Ella llega a mi vida pues en un momento que yo estaba cruzando, en una etapa crítica yo, ¿no? Como a veces digo, si un día tomaba, pues ya... Ya entonces como consecuencia de eso, ya llegaba a un cuadro de depresión con tratamientos médicos. O me apunte a volverme alcohólico también con tanto dolor. Sin embargo, pronto el metro 67 y la figura generosa de esa bella muchacha lo empezó, dice Clavito, a hacerlo olvidar. Grace aceptó la oferta de trabajo del cantante, que entonces la mantuvo siempre cerca de él. Ahí está Robert Muñoz, toda la tabla en la delantera, está toda la orquesta, estamos con muchas ganas, con muchas energías para el concierto del día de hoy, contentos. Ella era una persona que quería valerse por sí sola para empezar y quería gozar de su esfuerzo y su sacrificio. Entonces, para esto ella ya había trabajado en el Teatro Canú con Manolo Rojas, había hecho show infantiles desde los 12 años, perdió a su padre también a los 12. Con la pérdida de su padre, Grace Laura se hizo cargo de su casa y de su madre viuda. Al lado de Clavito conoció la fama también en la televisión extranjera. Entre viajes a Nueva York, a Buenos Aires o a Cancún, el amor floreció. Clavito dejó de beber, de medicarse, de pensar en el suicidio o de entregarse a los amores fáciles de quizá mujeres superficiales que nunca faltan en la vida de un famoso. Antes de morir atropellada por un carro que se dio a la fuga, el último viaje de ellos dos juntos iba a ser uno que comprendería conciertos en Barcelona, Roma y París. Un viaje en donde Clavito había planeado darle al amor de su vida una sorpresa. Yo le dije, no, pueda pedir tu mano en la Torre Eiffel en París. A ella le gustó la idea. En Europa los constantes viajes, entonces no pudimos viajar y nos quedamos nuevamente en Italia y España. Y ahí ya no, pues no, entonces no tocamos más el tema hasta volver a Perú. Pero yo a ver otra ocasión bonita, este no es el último viaje. Pero lo fue. Días antes de su muerte, la mujer a quien asegura Clavito iba a serle fiel siempre, le pidió volver un día pronto a Europa para pedirle, él, a ella, la mano. Me dijo, quiero tener una relación seria y sólida. Y yo también, por la edad que tengo, quiero algo bonito porque ya estoy viejito y quiero que me cuide una hijita, le decía. Y ella también participaba de la idea que quería una hijita. No llegamos, fueron solamente sueños, pues sueños y ella. Y me gustó mucho, mucho, que hubo un comentario con una amiga que dijo que el día que ella se muera quiere que la entierre en Mucha Galón. Y acá está, acá estábamos, acá estábamos despidiendo lo que nos merece a nuestra amiga Grace. ¡Gracias! ¡Gracias! El entierro de la musa del también llamado Rey de la Chichahuacaína fue multitudinario. ¡Gracias! Esta semana, después del homenaje de Chacalón Junior, amigo de la pareja, amigas y primas lanzaron cerveza al féretro y bailaron con los restos de la bailarina nacida en Atevitarte. Hasta que el propio Clavito también le dedicó una chicha de despedida. El tema que tanto te gustaba. Adiós, mi amor, buena suerte. Hasta que el tiempo nos contiene. Adiós, sigo mi cariño. Recuérdame con cariño. Adiós, sigo mi cariño. Estas cosas absurdas tiene la vida. Estos dolores sin explicación, estos caprichos de un destino que en este hombre parece duro. Hoy, Robert Muñoz aceptó recibirnos en la intimidad de la casa enlutada que había comprado para vivir al lado de Grace con un simple ruego. Un ruego a las autoridades que hay en cuanto antes al sujeto que dejó a la muchacha agonizante sobre la vía de evitamiento y se hizo humo. Eso es lo único que ahora pide Clavito, un artista a quien solo, en esta oscuridad, le queda seguir cantando su pena. Porque sí, también creo que mi Grace podrá estar desde el cielo cuidando a su mamá y cuidando a todos los que hemos tenido la dicha de conocerla. ¿Cuidiándote a ti también? Sí, pues sin vida me he cuidado. Yo creo que desde donde esté también voy a necesitar que me cuide. Quizás más todavía. Quizás más. ¡Gracias!